Buen día y bienvenidos al tercer video de esta trilogía de Decalogos. Para hoy, la espiritualidad misionera. Primero, el Espíritu Santo debe ser el centro de la misión y la misión misma. Segundo, esta espiritualidad misionera debe ser alimentada de la Palabra de Dios, meditada, reflexionada, contemplada y custodiada en el corazón. Tercero, contemplada en la adoración eucarística e impulsada por el alimento de los misioneros, que es la Santísima Eucaristía, comunión, sacrificio, signo de unidad, vínculo de caridad, fuente y culmen de espiritualidad misionera. Cuarto, misión en la alegría del Espíritu Santo y de los santos. Quinta, con el apostolado de la amistad y la cercanía, como lo hizo la madre Laura Montoya. Sexto, con una equilibrada devoción mariana y josefina, como los primeros evangelizadores y formadores de los jóvenes. Séptima, al estilo de San Juan en la vida, el discípulo amado y como San Pablo en el apostolado, con su pasión y cercanía para salvarlos a todos. Octava, la misión debe conducir al misionero a la oración y a la formación, y éstas lo deben llevar a la misión. Noveno, espiritualidad misionera hacia adentro primero. Ver por los propios misioneros, consagradas, familias misioneras, seminaristas, sacerdotes, etc. Y décima, con acento en cultivar vocaciones para que se pongan al servicio de una iglesia misionera de comunión y participación. Gracias por habernos acompañado en esta serie de decálogos. Como siempre, los pueden compartir con sus comunidades, movimientos apostólicos y eclesiales.